Hola a todos de nuevo, bienvenidos nuevamente a DCM Store. El día de hoy nos corresponde hacer el análisis de este modelo de Citizen que es el CA0683-08E este reloj pertenece a la familia Primo Chronograph y les voy a comentar las características, viene con una correa de piel en color negro con un cierre de hebilla, una caja totalmente de acero inoxidable jugando en un tono oro, un dial en color negro con efecto en el grabado de carbono, algunos indicadores en color rojo, luminescencia de manecilla en manecillas de horas y minutos y todos los indicadores de hora, este reloj cuenta con movimiento eco drive, es decir nunca vamos a tener que cambiar la batería y cuentan con un indicador de reserva de energía baja, además tiene fechador ubicado a las tres horas, movimiento de cronógrafo y cuenta con un cristal mineral antirreflejante cuenta con un taquímetro en lo que es el bisel, la medida de la caja es de 45 milímetros y es resistente al agua 100 metros me gusta mucho este modelo es sport y súper elegante a la vez este es muy muy padre el diseño de este modelo, muy bien vamos a medir el tamaño de la caja y nos vamos a ubicar aquí de las 10 horas a las 4 horas y vemos por ahí los 45 milímetros de tamaño de la caja realizamos ahora el tamaño de la correa se mide mide donde inicia el cierre hebilla al último agujero de ajuste y es de 23 centímetros quiero comentarles que la relación precio calidad de este modelo está tremenda es decir lo que pagamos recibimos mucho más muy bien hacemos un acercamiento y empezamos a ver la el cristal mineral antirreflejante quiero que vean cómo rechaza la luz por más fuerte que sea para que la carátula esté luciendo siempre y en todo momento vean lo que les comentaba el efecto de la carátula tipo el grabado carbono algunos indicadores en color rojo taquímetro lo vemos por acá fechador ubicado a las 3 horas nos indica que es movimiento eco drive y los este sub diales con el movimiento de cronógrafo ahorita les voy a explicar esos sub diales cómo funciona me encanta este modelo vean cómo es sport y elegante a la vez muy bien revisamos la correa vean qué hermoso grabado tiene también en la en la correa haciendo juego con la carátula la carátula llegamos al cierre de villa firme de citizen volteamos otra firme de citizen por acá tapa trasera con datos técnicos que nos da citizen del reloj como el calibre con ese encontramos instructivos bien online piel genuina volteamos quiero que vean los acabados de la piel o de la correa no cualquier marca maneja este tipo de acabados muy bien les voy a explicar cómo funciona el cronógrafo en este caso el sub dialo inferior es el segundero normal del reloj es decir ese segundero de abajo siempre va a estar funcionando el segundero mayor es el del cronógrafo de hecho ahorita está corriendo lo tengo funcionando porque quería que avanzara un poco para explicarles ahorita cómo funciona el sub dial superior son los 60 minutos del cronógrafo es decir ahorita va a cerca de 10 minutos el cronógrafo y este sub dial izquierdo son las 12 24 horas del horario normal del reloj es decir el sub dial izquierdo y el inferior son el horario normal del reloj es siempre va a estar funcionando y el cronógrafo solamente es el segundero mayor y este sub dial superior con este botón inicio con este botón para el cronógrafo voy a parar el cronógrafo quiero que vean cómo el segundero mayor va a parar ahí presionó y ven ya paró el segundero mayor es decir ya paramos el cronógrafo ahora con este botón inicio y con este botón para y con este botón reiniciamos el cronógrafo quiero que vean como el segundero mayor y este sub dial superior van a volver a la posición cero reiniciamos listo muy bien ya nada más nos queda programar el reloj en este caso como tiene fecha la corona tiene dos posiciones jalo una vez hacia afuera se programa la fecha jalo dos veces hacia afuera se programa lo voy a jalar una vez está y empezamos a girar y vean cómo está cambiando el día vamos a dejar este reloj en el día 28 y está guardo la corona y ya programamos lo que es la fecha ahora sacó dos veces la corona se oye más fuerte el clic y podemos ajustar la hora vamos a dejar este reloj a las 10 10 guardamos la corona y este reloj ya está programado en fecha y hora y está listo para utilizarse muy bien ustedes ya nos conocen somos dcmstore.net búscanos en la red y este reloj incluye una garantía de citizen de cinco años que es la más grande del mercado y su caja ecodrive que pasó por aquí quiero comentarles tres puntos rápidamente el número uno es que busques el cupón de descuento en nuestra página esto es para que logres un precio aún mejor si no lo hayan me mandas un comentario yo te lo voy a llegar por este mismo medio siguiente punto es que hacemos envíos express a todo méxico esto quiere decir que cuando te pase tu guía al día siguiente ya tienes el reloj en tu domicilio y el último punto es que nuestra página está preparada con los métodos de pagos más seguros a nivel mundial que significa esto que tenemos cientos de clientes fuera de méxico en europa asia oceanía áfrica américa del norte américa del sur tenemos cientos de clientes fuera de méxico y es muy simple es porque el reloj va asegurado hasta que llegue a tu país y a tu domicilio muy bien espero te haya gustado este vídeo por favor dale un like compártelo con todos tus amigos no olvides seguirnos en nuestras redes sociales y lo más importante es que le piques a este botón de aquí para que te suscribas a nuestro canal y puedas ver nuestros nuevos vídeos es todo por hoy y nos vemos pronto gracias